...el Junior, queda poco y lo que tú tienes dentro es mucho más de lo que yo he visto y lo quiero ver. No me interese ese plato, quiero ver el plato de Powell, de verdad. Podría haber arriesgado más, pero yo creo que les puedo demostrar aún que tengo un gran cocinero adentro, como piensa Jordi. Aspirantes, la cata ha terminado. Ahora nuestros jueces tienen que deliberar para comunicarnos qué tres platos son los mejores. Jueces, por favor. Aspirantes, y el tercer mejor plato de esta prueba, que recibe dos puntos ya muy importantes a estas alturas, es de... ...Ana Luna. El segundo mejor plato de esta caja misteriosa de hoy, y que se lleva cuatro puntos, es el de... ...Mario. Por atrevimiento, por ejecución, y por hacer una interpretación de la cocina japo cañí, en toda regla, y se lleva los seis puntos, éster. Enhorabuena a los tres ganadores, y el resto ya sabéis que sumáis un punto cada uno. Por una versión de la cocina japo aquí, todo el mundo me ha dicho éster. Esther, tú has sido la ganadora de esta prueba, así que tienes un premio especial. ¿Te acuerdas del tesoro que estaban buscando el Capitán Garfio y Jake? Sí. Pues yo sé dónde está. Y te lo voy a dar a ti, porque lo vas a necesitar. Como os habéis dado cuenta, esta noche va a ser mágica. Y ya ha empezado con las primeras visitas, pero va a haber muchísimas más. ¿Estáis preparados para continuar con la magia? ¡Sí! La segunda prueba de esta noche consiste en cocinar uno de los productos más consumidos en los restaurantes. ¿Carne? El protagonista de vuestro siguiente plato viene directamente del Prado de Masterchef. Se me haces el carne. ¿Queréis conocerlo? ¡Sí! Ahora sale una vaquita. ¿Y una vaca? ¿Y una vaca? ¿Un ternero? Ah, no, un caballo. No. ¡Ostras! ¡Ay, está vivo! ¡Está vivo! ¡Ay, qué monada! ¡Vamos! ¡Ven, ven! ¡Benito, ven! Yo no creía que fuese a salir un ternero y menos que se llamase Benito, porque yo conozco un burro que se llama Benito. ¡Qué muy bonito! ¿Y tenemos que matarlo? ¡No! ¡No! ¿Queréis acercar? ¡No! ¡Ven, que no pasa nada! ¡No, ten cuidado! Tranquilo, tranquilo. Venga, podéis tocarlo. No pasa nada. ¡Qué mono! Mi padre tiene una finca y hace poco fuimos a visitarlo y fuimos a ver las vacas. Sin embargo, nunca había llegado a tocar un ternero. Fue la primera vez. ¡Qué mono! ¡Qué mono! ¡Me puedo meter encima suyo! ¡No! ¡Qué pesado! No me dejaron que me cargaba la columna del animal. ¿Sabéis qué es Benito? Sí. Un ternero. ¿Qué es? Un ternero. Benito está aquí para que conozcáis el origen de la materia prima con la que vamos a cocinar hoy. Voy a quemar ahora tener que cocinar a Benito. ¡Qué malo! Tío, yo no puedo ahora cocinar eso. En este reto vais a aprender a cocinar la carne. Y para eso es fundamental conocer el tipo de carne que vamos a utilizar y la técnica de corte. Y como yo sé que en eso del corte andáis muy verdes, os hemos traído a la persona que más sabe de todo esto. El carnicero. ¡Vámonos! Venid conmigo. Vamos. Los pequeños primero. ¡Qué chulo! ¡Wow! Hola. Hola, chicos. Os presento a Javier Prieto. Hola, chicos. Hola. Pues ya veo que has traído un buen surtido. Sí, un poquito de todo. ¿Qué sería esta primera pieza? Eso es la falda o el costillar de la ternera. ¿Sabéis lo que es la falda o el costillar? No. Pues si hiciésemos como el ternerito y nos pusiéramos así, esta parte de aquí. ¿Vale? Esa parte es muy jugosa, sirve para cocinar, para cocidos, para guisos. ¿Y esta pieza que tenemos aquí, qué es? Ese es el morcillo trasero del animal. Yo no sabía que los terneros tenían far de morcillo, pensaba que se sacaba de cerdo. ¿Y esta pieza que tenemos aquí? Esa pieza es la aguja. ¿La aguja? ¿La de coser? Esta pieza está arriba del todo del lomo y es donde empieza el pescuezo y continúa. No sabía que un animal tenía tantas partes. ¿Y esta línea que tenemos aquí? El lomo, una de las partes nobles del animal, digamos. Se puede hacer entrecot, si lo dejas con el hueso, que es entrecot, entre costilla y costilla. Entrecot viene de eso, de entrecot, entre costillas. Llegamos al solomillo. Es la pieza clave. La excelencia, ¿no? Exacto. La más policiada. Efectivamente. Porque lo hagas como lo hagas, al final es un éxito seguro. Bueno, pues Javier, yo lo que me gustaría es que nos contases cómo se trabaja el solomillo. Venimos para acá, chicos. Un poquito. Bueno, aquí tenéis un solomillo entero, con la cola y la cabeza, que se le llama tal cual. Quizá haríamos una cosa que se llama el cordón. Y ahora vamos a hacer tres filetes. Aquí tenéis uno. Sí, yo creo que con esto ya no me quedo yo con hambre. Pepe, estamos de acuerdo en esto, tú este cacho y nosotros este. No, este, el que está cortado. Ni se te ocurra. A mí me da una pena, cuando he visto el carnicero cortando el ternero, que es que, ay, me pongo muy así. Ahora, cogeréis cada uno de vosotros un solomillo entero y nos iremos hacia las cocinas. A ver, dejadme un sitio. Aquí pongo pesadillo. Venga, cada uno, 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 uno. Y ya te digo. A mí siempre lo último que cojo es lo mejor. Aspirantes, cuando vais a un restaurante y pedís carne, siempre os preguntan cómo lo queréis. Muy hecha, poco hecha o al punto, ¿verdad? Sí, sí. Un buen cocinero tiene que ser capaz de hacer los tres puntos más habituales. Esta será vuestra misión en esta prueba de habilidad. Los tres puntos de la carne. Todo. Espero que estéis preparados, porque para esta prueba disponéis de solo 30 minutos. El tiempo comienza en 3, 2, 1, ¡ya! ¿Tiene más grasa? Yo, sinceramente, no quería limpiarlo. Hubiese preferido que los uno limpiese el carnicero. El grosor va a determinar si me lo hago solamente en la sartén o lo que puedo dar un golpe de horno. Si es un taco bueno, no me importa darle 3, 4 minutos de horno. Aspirantes, han pasado los primeros 10 minutos. Quedan 20 minutos. Sartén muy caliente. Muy caliente. Sellar, sellar un poquito de aceite para que fría un poco en superficie, selle bien y los huevos no se escapen. Das la vuelta, le das una cocción justa y luego sellas los laterales. Con la placa fría. Justo lo que no tengo que hacer. Yo sabía lo de la sartén, pero pensaba que ya estaba caliente y, además, lo tenía a fuego fuerte, pero es que no cogía color. Lo voy a hacer en la parrilla, pero el muy hecho lo voy a terminar en el horno porque yo creo que va a ser más fácil controlarlo sin quemar la parte de fuera. Yo tengo aquí la ayuda de esto, que es una máquina increíble, que es el termómetro. Da la casualidad de que me sé bastante bien los tiempos de cocción. Así que yo espero volver a llevarme 6 puntos con esta prueba. Para un solomillo de unos 4 dedos, los puntos de cocción serán los siguientes. Si nos gusta la carne poco hecha, la marcaremos en una sartén a un máximo de 45-50 grados, unos 3 minutos por cada lado. Al punto, conlleva un poquito más de temperatura, unos 55 o 60 grados. Y para cocinarla bien, para aquellos a quienes les gusta la carne bien hecha, no bajar de los 70 grados y dejarla cocinar un par de minutos más para que la textura y el color sean los adecuados. Igual puede ser hasta el punto. Habéis consumido la mitad de vuestro tiempo. Quedan 15 minutos. Hacen los 3 a la vez. Yo los hago uno a uno para por temperatura. Pasé un poco la chorreita, he empezado a pinchar el termómetro y a ver cuánto iba y yo como si supiera de toda la vida. ¡Qué extraño! Mi técnica era primero parrilla y después horno para rematarlo, pero como he visto que no se hacía, he hecho parrilla, horno parrilla. Yo he cocinado mucha carne antes y si se me dan bien los tiempos de cocción, yo creo que esta la voy a hacer bien. Aspirantes, el tiempo ha terminado. Ahora el jurado tiene que evaluar si habéis triunfado o no con vuestros solomillos. Los primeros seréis Esther y Aymar. ¿Por cuál empiezo? Por el que tú quieras. El poco hecho. Tiene buena pinta. Está poquito hecho. Eso me encanta. Vamos a ver el otro, un poquito más hecho. Bueno, pues hay diferencia. Y ahora vamos a ver el más hecho. ¿Este está muy hecho? Se me ha quedado corto. ¿Sabes cuál puede haber sido el fallo? Que fue el último que hice. Cuando tenemos la sartén bien caliente, entonces ponemos los tres, les vamos dando la vuelta, más o menos los tres van a estar iguales y ahora no hace falta ser ni cocinero, un poco astuto. Saco dos y esto le dejo más, que siga haciéndose y voy viendo el tiempo. Me parece un poco asqueroso que Pepe se chupe los dedos. Pero si le gusta hacerlo, que lo haga, a mí me da igual. El poco hecho. El poco hecho casi menea. Este bicho vive aún. Yo los veo muy parejos de cocción. Vamos a verle que está muy hecho. Yo creo que tienes que bajar un puntito cada punto. Mucha gente quizá lo encontraría demasiado crudo. Yo sé. Le voy a dar un bocadito. También es verdad que es todo muy relativo. Es el turno ahora de Mario y de Juan. Mario, se ven tres partes exteriores diferentes. En tus tres puntos se diferencia muy bien que hay una poco hecha, una un poco más hecha, un punto más y una realmente hecha sin estar quemada. Gracias, Chef. Bueno, Juan, yo veo los tres solomillos muy iguales. Aunque exteriormente estén bastante churruscados, yo creo que por el dentro puede estar bien. Y el tema del termómetro, que te he visto muy incisivo con él. Es que aunque uses el termómetro, no puedes estar tranquilo del todo. Tráeme el termómetro, haz el favor. Vamos, Juan. Aymar, cuando metas el termómetro, en vez de meterlo así, mételo así. ¿Vale? Porque ahí llegas al corazón del producto. Tú lo estabas haciendo bien, Juan. Yo me he fijado y lo estabas metiendo por donde era, ¿vale? Por eso es importante saber qué punto sería el idóneo para el poco hecho. Yo creo que entre 45 y 50 grados. Está un poco más. Está en su punto, pero este se supone que era menos hecho, ¿no es así? Está un poco más hecho. Y el muy hecho. Yo creo que hemos invertido los términos. Este debería estar aquí y este debería estar aquí, ¿verdad? No creo que... Ana Luna, Pau... Me va el corazón muy rápido. ¿Sí? Estoy muy nerviosa. ¿Por qué? Porque parece que me ha dado el muy hecho. Empezaremos por el más crudito. Vale. Bueno, por el corte que has dado parece más al punto que poco hecho. Este segundo también lo consideraría un punto. Y el que a ti te preocupa... Está hecho. Pau, he puesto la sartén no muy caliente. Es muy importante cuando hacer una... Vamos a ver el segundo trozo. Está un pelín más hecho, pero sigue teniendo esa misma sensación de carne un poco sellada, un poco cocida. Y este debería ser el que está más hecho. Y en efecto, está más hecho. Pero veo que te ha faltado temperatura a la hora de empezar tu trabajo para coger esa parte.